La Condena es una banda que arrancó hace un poquito más de un año ya somos todos chicos nuevos, chicos con ganas de progresar y de poder llegar lejos esa es la meta que nosotros tenemos y bueno, la verdad que es un orgullo poder estar nuevamente por esta zona como dice usted, ya es la segunda vez, así que bueno, la verdad que muy contento y bueno, somos como le digo, un grupo de jóvenes que apuesta al cuarteto y que nos gusta hacer esto ¿Cómo está integrada la banda? Está integrada por dos cantantes, Agustín y Joaquín quien les habla tenemos seis músicos, dentro de ellos, bueno, se creó un ambiente de amistad se creó un ambiente muy lindo y la verdad que estamos muy contentos y bueno, como dijo Agustín recién, vamos creciendo de a poquito y es la idea de la banda ¿Cuánto hace que se formó la banda? Hace un añito y dos meses aproximadamente que estamos tocando y cada vez, gracias a Dios, muchísimo más lejos, así que bueno, con esa suerte también Bueno, para mí un referente es Rodrigo y hoy en día su hermano Ulises Bueno no sé realmente para el Agustín, pero bueno Yo soy más de Carlos Ramona Jiménez y bueno, también en sentido de las bandas me gusta mucho Que Locura, soy muy seguidor, muy fiel seguidor de esa banda y bueno, tanto Nico como el Chino me parece que son dos excelentes artistas, más que cantantes El color de tu voz se asemeja un poco a la de Ulises, ¿no? Sí, sí, todos me dicen lo mismo, sí, realmente bueno, uno busca su propio estilo pero bueno, hay cierto parentesco, por así decirlo, con el color de voz tanto de Rodrigo como de Ulises Bueno, pero de igual manera uno busca hacer lo suyo también Por supuesto, ¿hacen algunos temas de Ulises Bueno y de Rodrigo? En mi caso sí, hago tres temas de Rodrigo y uno de Ulises Bueno No, yo esa parte ya se la dejo más a él, que él tiene la voz más compatible con ese tipo de temas Yo soy más de La Conga, Que Locura, Trula, bueno Un poco más romántico también Más romántico, sí, más romántico ¿El motivo del nombre del grupo? Bueno, la condena, la verdad que el motivo no se explica Fue una banda que arrancó en su momento y bueno, yo creo que le pusieron la condena porque pensaron que estábamos condenados al éxito No, no, la verdad que yo creo que bueno, surgió como un nuevo proyecto en la zona y bueno, se pensó en un nombre y yo la verdad que me sumé después al proyecto yo no estoy desde el inicio, Joaquín hace un poquito más de tiempo que está pero nosotros vendiéramos a ser la tercera generación de cantante que ya tiene la banda esta así que bueno, esperemos ser la fija ¿Estamos ya gargantando? No, no, todavía no, todavía no faltan unas horitas para empezar pero ya próximamente vamos a empezar con todo ese tema ¿Con qué podrían calentar ahora? ¿Con un temita o algo? Podemos hacer, bueno, yo voy a hacer un temita que está en YouTube lo pueden buscar, es Bombona que dice Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Ahí va, eso es algo de lo que va a sonar esta noche y bueno, esperemos que la gente se prenda a bailar ¿Qué tema puedo decir que puedo llegar a hacer? Para mí soy peor Salí jodido la última vez que en alguien yo confié Me compro una frío cúpido, se la vacié No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Bueno, algo de lo que hacemos también Buenas noches, ahora sí nos ponemos a hacer un poquito de cuartito del bueno para todos ustedes, che Buenas noches, buenas noches Antonio Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo hago el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Sé que no es tu bobo que te quiere tener Y hoy, tú te fuiste conmigo Y yo, ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy hoy ¿Cómo dice? Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me grabó la mirada y nos fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me grabó la mirada y nos fuimos A bailar Eso Arriba, como dice Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo hago el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Sé que más tu bobo que te quiere tener Y hoy, tú te fuiste conmigo Y yo, ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy hoy ¿Cómo dice? Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me grabó la mirada y nos fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me grabó la mirada y nos fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me grabó la mirada y nos fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Y no es casualidad Me grabó la mirada A bailar, a bailar, salando yo Ay, amor Y cuartel te habló Con la condena Estamos en un lugar donde no nos puedan ver Muchas gracias ¡Hueva! Fuertes y aplausos, Che Bueno, vamos a poner un poquito de cuarteto a la noche Para que todos puedan cantar y bailar ¡Tenista nuevo, Che! Vamos los dos ¿Qué haré como que no me dolió? Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo que yo quería De pasar a los años a la panía Te vuelve todo el tiempo que perdí Te voy con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme en cuenta Perdóname perdí en cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Y ya no vuelvas No quiero lastimarme de cuenta Perdóname perdí en cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Y ya no vuelvas